Un joven resultó gravemente lesionado al ser atacado a balazos por sujetos armados quienes arribaron a su domicilio en el municipio de Tangancícuaro para cometer dicha agresión. Se supo en la cobertura periodística que el atentado ocurrió la tarde de ayer en el inmueble ubicado en el lote 19 Manzana 7 de la colonia Mártires La Antorcha, donde quedó lesionado José Gabriel P. de 25 años de edad. Conocidos del afectado, al darse cuenta de la agresión, de inmediato pidieron ayuda al número de emergencias, lo que movilizó agentes de la Policía Michoacán, mismos que buscaron a los agresores. Sin embargo, hasta el momento no hay reporte de detenciones relacionadas con el caso. Al sitio también arribaron paramédicos de protección civil y bomberos municipales, quienes se encargaron de dar atención prehospitalaria lesionado. Posteriormente fue trasladado de emergencia hasta el hospital regional en Zamora. La carpeta de investigación respectiva fue iniciada por los agentes ministeriales, siendo ignorado hasta el momento el móvil del atentado.